Música Me encanta Ica Hace años no vengo por aquí Desde antes de conocer la urbanización Estaba maravillado por su acceso directo Desde la Panamericana Sur Sí, fue bastante rápido ¿Calculaste cuánto tiempo nos demoramos? Solo hemos demorado 7 minutos desde el centro ¿7 minutos? Increíble Mira esta entrada tan impresionante Me encanta Sí, es súper moderna y segura Hola chicos, bienvenidos Les cuento que la urbanización El Aras de Centenario Cuenta con un cerco perimétrico Haciéndola más segura para todos sus vecinos ¿Te digo algo? No me sorprende Centenario siempre piensa en todos los detalles Es verdad, Centenario es una gran inversión ¿Qué les parece si antes de iniciar su recorrido Por la urbanización, los invito a conocer La zona comercial Genial, vamos ¡Vamos! ¡Qué hermoso está el área comercial! Aquí encontrarán todo lo que necesiten No tendrán que salir de la urbanización Está increíble Tenemos que poner nuestro negocio aquí Sí, de solo imaginarlo me emociona la idea Yo también estoy muy motivado Hace una gran idea visitar la urbanización El Aras Sí, y tiene un clima increíble Bueno, ahora sí, aprovechemos la mañana Y vamos a empezar el recorrido ¡Empecemos! Pero después vamos a la laguna A las dunas Y a hacer sandboard ¡Ay, por favor! Pero si te da miedo subirte hasta el columpio Lo peor de todo es que es verdad Las áreas verdes se ven increíbles Sí, es una urbanización paisajista Donde todos los detalles están muy bien cuidados Y esos detalles la hacen ver muy moderna Y una gran opción para invertir aquí Seguro que dentro de poco aumentará su valor Mira atrás Sí, la cancha sintética Y también hay losas deportivas Los espero Genial Hace tiempo que no juegas Podrías aprovechar para hacer un poco de deporte Sí, y así podríamos conocer a los futuros vecinos ¿Vamos? Vamos ¡Ya sé! Nuestro relote debe estar cerca a la cancha Y así podemos tener nuestra pequeña bodega Claro, qué buena idea En el segundo piso vivimos nosotros Y en el primero lo adaptamos para una tiendita Exacto Bueno, ahora sí vamos Vamos El Aras de Ica cuenta con amplias zonas de esparcimiento y recreación Que recorren toda la urbanización a desarrollarse en seis etapas Sí, hemos podido verlo Y la urbanización del Aras, aparte de ser súper segura También cuenta con todos los servicios Claro que sí Como en todas las urbanizaciones de Centenario Agua, desagüe y alumbrado público Ya quiero que compremos nuestro lote Sí, podríamos comprar nuestro lote aquí, frente a la zona de juego Me gusta Pero sería buena idea estar cerca en las canchas deportivas Sí, también me gusta Pero bueno, todavía queda tiempo para conversarlo Cualquiera que sea la ubicación del lote, estoy seguro que será la ideal Ahora quiero decirles algo para terminar de animarlos Con Centenario pueden comprar su lote sin inicial Solo con DNI Sin evaluación crediticia 12 meses sin intereses Y hasta 15 años para pagarlo Guau, se ve que están muy bien informados sobre los beneficios de Centenario Ahora mismo compramos nuestro lote Oye, pero recuerda que todavía falta que te confirmen a qué ciudad vas a tener que ir a trabajar Cierto Lo bueno que Centenario está por todo el Perú Y siempre con las mismas facilidades Claro que sí Oye, me gusta la zona de Parrillas Está muy linda Está muy linda En Centenario tenemos más de 90 años junto a ti Hemos desarrollado más de 25 urbanizaciones en todo el Perú Muchas de ellas son de entrega inmediata Permitiéndote vivir con la seguridad y tranquilidad que mereces Contamos con urbanizaciones en Lima, Lima Sur, Chilca, Ica, Tacna, Huancayo, Chiclayo, Trujillo y Piura Como el Aras, una urbanización consolidada Y ubicada en la mejor zona de la ciudad de Ica Con acceso directo desde la Panamericana Sur a solo 7 minutos del centro Cuenta con 4 etapas completamente habilitadas Y los lotes son de entrega inmediata Permitiéndote vivir con la seguridad y tranquilidad que mereces Esta urbanización tiene un ingreso paisajista Un cerco perimétrico para mayor seguridad y tranquilidad Y amplias áreas de esparcimiento y recreación Que recorren toda la urbanización a desarrollarse en 6 etapas En Centenario, todas nuestras urbanizaciones cuentan con los servicios fundamentales de agua, desagüe y alumbrado público Así como pistas, veredas, áreas verdes y juegos para niños Para que tú y tu familia vivan en una urbanización de calidad En Centenario, puedes comprar tu lote facilote, sin inicial, 12 meses sin intereses, sin evaluación crediticia y hasta 15 años para pagarlo Acompáñanos en el próximo episodio para conocer una nueva urbanización Centenario, más de 90 años haciendo propietarios más fácil